La prensa internacional se hace eco hoy de lo que está pasando en Brasil. Dentro de un mes son las elecciones nacionales y justamente este último mes de campaña está parcialmente dividido por el órgano electoral. En campaña limitada, ceros encuestas y la realización de tres debates entre los candidatos presidenciales que en total son siete y ese primer debate se originó ayer en Sao Paulo y en el mismo se originaron varios incidentes. Primero, los seguidores de Lula y Bolsonaro afuera matándose. Hubo la policía que ponerlo. Segundo, los organizadores del debate que son los medios de comunicación. A última hora fue que confirmaron que Bolsonaro iba a participar y cuando llegó entonces estaba al lado de Lula y eso causó problemas. Al final se resolvió, se quedaron ahí, pero como Bolsonaro es un hombre medio espantado, pudieron verse evitado esos inconvenientes. La suerte es que fue la primera vez que estos dos candidatos se vieron de frente, se hicieron acusaciones y contraacusaciones. Lula resaltó en su exposición la parte social de su gobierno que sacó de la pobreza 30 millones de personas, mientras que Bolsonaro dijo que él ha puesto orden en la casa porque la izquierda durante los años de gobierno de Lula y Dilma corrompieron el país. Se habló de corrupción, de repartición de los recursos de Brasil para lo más pobre, ese tipo de cosas. Lo cierto es que las encuestas informales, porque está prohibida su publicación, dan a Lula que aventajan la preferencia electoral por más de 10 puntos cuando solo falta un mes para las elecciones. Yo creo, don Freddy, lo primero es que hay que decir que finalmente se demostró que las acusaciones que se hicieron contra Lula de corrupción era toda una falsa. Entonces, Bolsonaro ha cometido muchos errores. Muchas de las personas que estaban en la, que habían salido de la pobreza han vuelto para atrás. En países donde hay un alto índice de pobreza y de desigualdad social, pues tiene que haber un gasto social agresivo. Y tiene que haber políticas, políticas públicas que precisamente busquen la manera de incluir en el aplato productivo, en la producción de riqueza, a los que están fuera de ella. Eso fue lo que hizo Lula da Silva. Entonces, ¿de qué se valió la derecha en ese momento para atacar a Lula? Bueno, habló mentira. Incluso lo metió preso sobre falsedades. Y evidentemente que el descubrir que tú, para poder disminuir a un líder político, tienes que incurrir en semejante perversidad, evidentemente que eso a la corta hora larga se te va a pagar. Bolsonaro se parece mucho a Donald Trump, lamentablemente. Sí, eso es la misma escuela. Se parece mucho a Donald Trump, así medio alocado, disparatoso. Cree mucho en Bayou Bay. Bueno, yo creo que con los errores que se cometieron durante la gestión de Bolsonaro, la poca confianza que él emana por su forma de ser, yo creo que augura que Lula da Silva finalmente va a ser el presidente de Brasil. En un mes es muy difícil, es muy difícil remontar esa distancia. Muy difícil remontar esa distancia. Y mucho más porque es un país que de alguna manera hace respetar la ley de partidos y la ley electoral, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí no se respeta nada. De por sí, la ley electoral, que es de por sí débil, la forma en que fue concebida, pero implica que en este momento no debería de haber actividad electoral, y la hay. Sí, señor. La hay. Porque no puedo en este momento exonerar a ninguno. Todos están en actividad política. Todos están. El PLD, el presidente, el Leónel Fernández, todos están en actividad política electoral. Aquí no se respeta y no hay consecuencias, pero ya sí. Entonces, eso le da poco margen al gobierno para abusar, hacer uso y abuso de los fondos del Estado para tratar de remontar ese 10% que le lleva a Lula da Silva, pero ¿cuántos brasileños son? Una cantidad impresionante de brasileños. Alrededor de 70 millones de personas. Entonces, un 10% de 70 millones son muchos votos. Así es. Mire, quiero comunicarle a nuestro televidente que a partir de mañana la empresa AC de Media le dirige el licenciado Daniel Cantar, que es el director ejecutivo de este canal de televisión, y a través de hoy mismo la Super 7 y en televisión va a dar a conocer los resultados de una primera encuesta ordenada por la firma, donde se va a explicar el protocolo de la realización, el método de trabajo y los resultados de qué opina la gente del actual gobierno, cuál es su desempeño, cuáles son las grandes preocupaciones del pueblo dominicano y también la preferencia y colocación de los políticos en sus respectivos partidos de frente a la sociedad dominicana. A partir de mañana, en hoy mismo la Super 7 y en televisión usted podrá enterarse de los resultados de esa primera encuesta ordenada por AC de Media. Señores, gracias. Hasta mañana. Sacre. Son. 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 Son.